...de cosas que ocurren. ¿Qué meditás vos? Porque vos venís de la investigación, se supone que está esa figura de la Torre de Marfil, yo creo que no es lo de la Torre de Marfil, pero bueno, estás como en abstracción. Te vas a meter con todas estas cosas, con todo el barro. Bueno, yo fui delegada gremial seis años. ¿Allá en Conicet? Sí, sí, yo fui delegada gremial y sin ser peronista, respeto mucho el peronismo, y todos los que estaban en el gremio lo eran. Son pares, o sea, quienes están de un lado y del otro del gremio de los lecheros son pares, te sentís par de ellos también. Bueno, yo creo que la acción sindical en el mundo es necesaria, es algo virtuoso. Lo que ocurre es que acá tenemos sindicatos con dirigentes que se eternizan, con dirigentes con una sociedad donde hay mucho trabajo en negro, o sea, que no está representada por estos sindicatos. Sindicalistas que se alejan bastante de la realidad. Yo reitero, no soy peronista, pero trabajé con muchos. Lo que pasa es que yo digo a veces, Sandra, en la realidad también del mundo, Estados Unidos de América, que ahí hay ciertas recuerdos. Jimmy Hoffa fue décadas y décadas, ¿no? Y está lo de Hoffa con la mafia, digo... Sí, en otros países también hay eso, pero por ejemplo, en la vida académica, hay muchos unions, sindicatos docentes, que operan bien, que no hacen este tipo de escándalos, que manejan más bien la parte de salarios, de convenios colectivos, que tienen otro cariz, ¿no?, al que tienen acá, que no... No, esto es una acción directa, obviamente. Claro. Es decir, esto, la actividad gremial para mí es virtuosa siempre y cuando esté encarada correctamente. Sandra, desde Argentina es difícil ver que puede haber otro tipo de sindicalista, ¿no? Bueno, sí. O de prácticas en torno al sindicalismo. Contanos cómo es eso en otros países del mundo. ¿Cómo reclama un sindicato en otros países del mundo, comparado con cómo reclaman en Argentina? Bueno... ¿Cómo son las elecciones internas respecto de cómo son en Argentina? Bueno, las elecciones internas en otras partes, salvo el caso de Jimmy Hoffa, que yo vivía allá cuando Jimmy Hoffa desapareció. Ah, vos viviste. Digo, era patrón de la vereda. Claro, y no se sabía. Yo vivía en el Estado donde vivía, además. Sí, no, en general los gremios así, tipo las unions en el área docente, académica, son muy democráticos, no es que la gente se eternice, son delegados durante un tiempo. Tienen una estructura muy, muy diferente a la que tienen acá. O sea, yo me asombré muchísimo de ver, si bien yo trabajé muy bien y me dejaban, como yo era inorgánica total, porque aprendí que eso de lo inorgánico y lo orgánico lo aprendí ahí. Y yo digo, no, mira, yo siempre me encantó la química orgánica, pero soy inorgánica. O sea, no podrías haber sido gramsciana. No, no, no. No te lo permitiría. O sea, ellos ya sabían, en un momento que me dijeron, ya está, porque realmente a mí me interesaba el contacto con los investigadores de todo el país, ver las problemáticas que tenían y tratar de resolverlas dialogando, viendo qué soluciones había. Hay muchos investigadores que no conocían todos sus derechos, otros que tenían problemas que se podían solucionar. Yo creo que el gremio, los sindicatos están para eso, la violencia, el eternizarse en el poder, la falta de democracia. Cortan una calle, Sandra, no. Perdón, cortan una calle, no. ¿Cómo? Cortan una calle cuando tienen que... No, en general, hubo épocas y hay situaciones donde se corta y que incluso hay, que uno no puede pasar de picket line, ¿no? Es decir, está como prohibido pasar de picket line. Pero en general las cosas se resuelven con mucha menos violencia y con más amabilidad y según el rubro también. Sandra, ¿y hay puntos de contacto entre dirigentes sindicales que se eternizan y la política que tiene siempre a los mismos candidatos? Porque digo, formás parte de una fuerza que se ha transformado en alternativa, ¿no? Y que pelea con otros espacios. Exactamente. ¿Qué lectura haces de este momento? Falta todavía mucho para la selección del 14. A mí me parece que ese es un momento donde hay muchos outsiders, si se quiere. Hay mucha gente que está por fuera y que se empezó a involucrar en política justamente porque estamos un poco cansados de algunas figuras eternas. Que yo no soy antipolítica. Así que me parece que yo una vez escuché a Sanguinetti, el presidente de Uruguay, decir que la política se tenía que valorar. La persona que tenía trayectoria en política se debe valorar porque eso es un activo muy importante. La clase política de la buena. Claro, la clase política de la buena. Digamos, de Mujica, Sanguinetti... Entonces yo eso lo valoro. Ahora, también hay que valorar a aquellas personas que vienen fuera de los ámbitos políticos y que se involucran por un tiempo, ¿no? Por un tiempo determinado o por un tiempo más corto, más largo, porque esas personas... Es como en la vida académica. El becario a veces es el que trae la idea que a nadie se le ocurrió. Yo quería ir a eso. En el pensamiento político, vos ya sos política ahora. No fuiste siempre porque si eras delegado, me alestabas en contacto. ¿Qué me podés decir en forma sencilla sobre la ausencia del pensamiento político? No te digo de los liderazgos, del pensamiento político en la Argentina. Si vos seguís una campaña, ves los recursos en general a los lugares comunes, a las cosas ya escuchadas. Hay que vincular la educación con la producción. ¿Sabés? Yo soy más grande que vos. ¿Sabés las veces que lo vengo escuchando? Bueno, yo soy mucho más chica. No, 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 ya sé que soy mucho más chica. Pero no, en eso estoy totalmente de acuerdo. Es algo que a mí me abruma cuando escucho. La ciencia es el motor del desarrollo. Pará, porque no... Porque si no lo... Explícaselo, por favor. Un sistema económico apropiado que te impulse eso. La ciencia va a ser una ciencia de papers y nada más. Y sí, vamos a tener... Y el refrito del refrito por ahí a veces. Por supuesto, porque todo el mundo ataca a las humanidades, pero vamos a ver que las exactas y las duras también tienen... Ah, sí, ahí también, porque yo que vengo de las humanidades siempre escucho eso. Bueno, hay refritos... Bueno, hay mucha gente que trabaja seriamente y que tiene una excelente producción y hay mucho vínculo con el exterior y realmente... Pero con los recursos que nosotros tenemos es muy difícil salir adelante en ciencia. Acá lo que se necesita... Por eso yo, cuando me convocó Ricardo, lo hablamos... Ya lo habíamos hablado antes en una reunión que habíamos tenido en el 2019. Acá la ciencia por sí sola no va a ser el motor de ningún desarrollo. O sea, si la ciencia no se combina con reformas en lo laboral, reformas impositivas, reformas en lo económico, ahí sí se le va a dar impulso. Alcanza con ver lo que hizo Israel. ¿Cómo convirtió a la ciencia o cómo se convirtió en una nación de startups? Bueno, porque no dejó de lado la economía. Acá no es economía o ciencia, es economía y ciencia, economía y vida, ¿no? Y pensamiento, creo, también, ¿no? El tema es ese por qué. También hay una idea, una suerte de idealización sobre lo técnico, vamos a decirlo. Claro, exactamente. Y no, porque sería muy sencillo el mundo, para decir lo que se entienda. Digo, cargo una computadora, todos los datos y me da el mundo feliz. Y no es así, ¿no? No, inclusive muchos me han preguntado... Perdóname, a lo mejor vos pensaste... Una vacuna argentina. Y me digo, chicos, la idea por ahí puede estar. Y el desarrollo, de hecho, hay varios desarrollos. Ahora, después las fases clínicas son carísimas. Ahí tiene que venir el inversor privado. Es decir, a ocuparse de las fases clínicas para después tener una vacuna. Y todo el mundo se queda con... Tenemos el conocimiento para desarrollar. Obviamente, sí, tenemos gente muy capacitada para desarrollar esas primeras etapas. Pero después tiene que venir el privado a tomar eso, el laboratorio privado, a desarrollarlo. Y son, digamos, esfuerzos a largo plazo y son inversiones enormes. Que en un país con tanta inseguridad jurídica, con tanto cambio de reglas, son muy pocos los que toman ese riesgo. Entonces, el cambio tiene que ser completo, porque si no, la ciencia por sí sola no va a hacer nada. Bueno, Eduardo tiene que anunciarnos algo, tengo entendido. Sí, sí, sí. Permiso, doctora, discúlpeme y ya volvemos con usted. Chacabuco es el vino perfecto para acompañar tus reuniones, compartir momentos con amigos y disfrutar con quienes más querés. Volví a conectarte con lo que te hace bien. Chacabuco, donde todo empezó. Chacabuco, donde todo empezó. Ahora, ahora le voy a hacerte, a veces el vivo tiene estas cuestiones, no es que yo sea vivo, es la transmisión del vivo. Sandra, ¿qué condiciones ves que debería tener el país y en cuánto tiempo se podrían desarrollar, en términos de expectativa, no de fantasía, para que todos esos científicos que andan dando vuelta, queriendo por el mundo buscar el dinero para poder hacer concretas sus ideas, piensen en volver al país? Usted esto no lo ha escuchado nunca. Después de la pausa, me lo contesta. Viviana con vos. El lunes ya va a estar Viviana aquí. Jorge, le habías preguntado a la doctora algo. Claro, a Sandra, a ver cuáles podían llegar a ser las condiciones que este país debería generar. Para que todos esos científicos que están afuera, que se van, que están buscando sus caminos, incluso ese dinero del cual hablabas, la ecuación económica, para poder realizar sus proyectos, sus sueños, sus ideas, para que vuelvan. Para mí la clave está en liberar el espíritu emprendedor que está esclavizado en Argentina. Una vez que uno libera el espíritu emprendedor, y no digo de los científicos solamente, sino de la población en general, el dinero va a venir de ahí, la inversión va a venir de ahí, porque va a haber una mayor movilidad, y va a haber mayor interés en invertir en proyectos de riesgo, y es simplemente, simplemente y dificultosamente eso. No tantas regulaciones, dejar que los individuos se desarrollen con absoluta libertad, obviamente con las regulaciones del caso en temas de médicos, etc., pero liberar ese espíritu emprendedor, que esa es la propuesta nuestra, básicamente, que la vamos a ir dirimiendo en distintos proyectos. Sandra, qué interesante lo que me deciste. Tengo que preguntar, entonces, ¿vos sos una fundamentalista liberal? Porque, mirá que el liberalismo tiene etapas y tiene dificultades de sentido también, ¿no? ¿Sos liberal en lo económico? ¿Sos liberal en lo político? ¿Sos liberal en...? ¿Cómo te encontraste con esto? No sé si soy claro con la pregunta. Sí, sí, digamos, a mí no me gustan mucho las etiquetas, yo no tengo el estudio específico de las distintas ramas del liberalismo, pero el liberalismo tiene, no es un árbol con un montón de ramas. Yo soy liberal en lo económico, liberal en lo social, liberal en lo político, pero no me gusta empezar a hacer las definiciones porque se etiqueta mucho a la gente. Yo me crié en Estados Unidos, en el noreste, que es como la fuente del liberalismo, que algunos acá llaman de izquierda, ¿no? Pero para mí es el liberalismo puro. Te hago una brevísima, pero me parece que es de importancia pública que se escuche esto. Hoy hubo, la ministra de Salud autorizó la vacunación de... De niños de 3 a 11 años con Sinofán, una locura absoluta. ¿Por qué una locura? Porque no está aprobada, no está autorizada en ningún lugar y solamente hay un trabajo de fase 1 o 2 publicado por los chinos, ni siquiera hay fase 3, es un absurdo y dijo que la ANMAT la había aprobado. No entiendo qué están haciendo con la ANMAT, no entiendo qué están haciendo con la salud de la gente. No entiendo. Gracias a Trapita, ya habrá ocasiones de seguir la conversación, pero espero que hayan escuchado bien esta advertencia que hizo recién la licenciada Sandra Pita, porque es algo serio. Me parece que seguimos con la improvisación. Vamos a una pausa y enseguida nos reencontramos. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes.